y posteriormente ha venido haciendo implementaciones, muchas de ellas que ustedes ya han aprobado a través de distintos trámites legislativos en este Congreso, ustedes quienes hoy están acá y además de eso en otras como la que estamos en trámite en el día de hoy. Señor Presidente, los derechos de autor, en el marco general de derechos de autor en el que están consignados varios artículos de este proyecto de ley, vale la pena registrar en sus definiciones las que a nuestro juicio son las de mayor importancia en este proyecto de ley. Esas son autor, intérprete, artista o ejecutante, productor de fonograma y la definición de la retransmisión. Pues autor no es otra cosa distinta a la persona natural que ejerce como titular originario del derecho y como tal está incorporado en esta norma a través de unos beneficios, de unos derechos, pero también de unas obligaciones. A su vez, el intérprete, artista o ejecutante es quien interpreta y ejecuta una determinada obra y que también está consignado aquí como beneficiario de este proyecto de ley. Por eso, señor Presidente, cuando se decía equivocadamente que aquí estábamos afectando o iríamos a afectar a los actores de televisión, a los intérpretes de la música, a cualquier otra persona que no sea autor, sino sea, repito, intérprete, artista o ejecutante, llámese grupo de interpretación folclórica, llámese, para citar un ejemplo en donde están consignados los tres, ¿quién sería el autor de la gota fría beneficiario en este marco legal? El maestro Escalona. ¿Quién es el beneficiario que también están consignados con derechos en esta norma como intérprete? El cantante Carlos Vives. Porque a través de unas interpretaciones que él le hiciera a la gota fría, con especificaciones técnicas artísticas de arreglos, por supuesto tiene unos derechos de autor como intérprete sobre esos arreglos que le hiciera a esa interpretación musical. De tal manera, señor Presidente, que pasamos al productor de fonograma, que en este caso, ¿quién es? En el ejemplo que estoy poniendo, pues la persona jurídica que hizo la inversión, que asumió el riesgo de la inversión de pagar la realización o grabar el CD en donde quedó consignada la gota fría del maestro Escalona. A través, entonces, señor Presidente, de estas definiciones de 36 conceptos de diversa implicación, pues estamos dándole la definición de quiénes son sujetos en este marco legal de ser beneficiarios o que estén reglados mejor por este marco jurídico que este Congreso está apunta de aprobar o de improbar. También, señor Presidente, este proyecto de ley hace relación a lo que se ha denominado las medidas tecnológicas. Las medidas tecnológicas, señor Presidente, no son otra cosa distinta que unas disposiciones, valga la redundancia unas medidas que pone el autor de la obra para determinar los alcances de su... Gracias.